Empieza a disfrutar de estas magníficas imágenes que tienen que ver con la vigilia del Bicentenario. El pasado 8 de julio, el casco histórico de la ciudad se vistió de gala para vivir la noche de los 200 años y lo hizo con un abanico de propuestas culturales que integraron un circuito ambicioso como esta exposición del magíster Walter Lescano sobre la temática de los 200 años de música que se realizó en el Instituto de Cultura. En la oportunidad se abordó de forma reflexiva la audición de las formas sonoras elegidas para representarnos analizando el simbolismo de las mismas para la sociedad argentina. En imágenes las intervenciones teatrales callejeras sobre momentos significativos de corrientes en los 200 años de historia argentina que se realizaron sobre calles San Juan y Quintana. Las estaciones escénicas se presentaron en seis cuadros e incluyeron la época colonial con los momentos previos a la declaración de la independencia desde las invasiones inglesas con el inicio de la conciencia nacional en 1806 pasando por la primera inmigración, el levantamiento de los criollos en contra de la corona del rey Fernando VII, la lucha de Belgrano, la guerra de Tacuarí, la creación de la bandera hasta la declaración de la independencia. En el cuadro 12 se presentó La Argentina se consolida en la que se expuso el modelo agroexportador y la segunda inmigración, la provincia de Corrientes y el país ingresando al mercado mundial entre 1860 y 1916. Estuvieron representadas las cautivas correntinas en el marco de la guerra de la Triple Alianza y la mansión de invierno como exponente de la Belle Époque. Las imágenes del cuadro 3 pusieron en primer plano a la mujer y la escena se sitúa entre los años 1940 y 1966. Los ejes temáticos giraron en torno a la industrialización del Estado, el primer régimen de facto, el rol de la mujer y la conquista de sus derechos, la juventud de los años 60 como personajes de las vanguardias. La batalla de todos fue el eje del cuadro 4 con la participación del soldado correntino en la guerra de Malvinas, el retorno a la democracia, el gobierno de Raúl Alfonsín, la tercera creación de la bandera de Corrientes y la construcción de la represa Yacyretá. La cultura correntina en el siglo XX se representó en el cuadro 5 y se expusieron los lenguajes artísticos más representativos del acervo cultural correntino como el chamamé, el carnaval, los murales, la transmisión oral de mitos y leyendas y las expresiones artísticas más emergentes de los últimos años. Finalmente, en el último cuadro, se representó Corrientes en el siglo XXI. El ensamble del escudo provincial se realiza de manera coreográfica combinando la dramatización y la expresión corporal en una apuesta con una impronta futurista y de mucho dinamismo y fuerza. Otro de los puntos del circuito por el casco histórico de la ciudad de Corrientes fue Casa Martínez con una muestra de mapas antiguos de los siglos XVII, XVIII y XIX entendiendo el mapa como representación de dominio político. En el mismo lugar se interpretó música de Corrientes en vivo y así lo reflejan estas imágenes. La vigilia del Bicentenario continuó en el Museo de Artesanías emplazado en las esquinas de Salta y Quintana con un patio de nuestras tradiciones con la presencia de artesanos trabajando en vivo. Los asistentes pudieron admirar las artesanías tradicionales de la provincia como vasijas de barro cocido, platería, imaginería popular y piezas realizadas en tiento. En el lugar hubo degustación de comidas típicas.